qué tal amigos este es un nuevo vídeo para su canal satan y grab en esta ocasión nos encontramos en el mercado de la raza aquí metro la raza de la ciudad de méxico hoy venimos a ver a nuestro compañero braulio porque uno de los suscriptores nos pidió quisiéramos un vídeo sobre la filtración de placa o de rejilla como también lo conocemos que muchos tienen ese tabú de que no sirve yo la verdad pues lo poco que está habido es que si funciona yo mi acuario principal lo tengo y está funcionando y el agua de mi acuario principal está toda entonces pues yo la verdad no tengo así un gran conocimiento sobre el tema pero venimos a ver a braulio que él tiene sus conocimientos y que nos va a ser el favor de ayudarnos con este vídeo así es que pónganse cómodos disfruten y no lo olviden amigos vamos a metalear este día y bueno amigos ya nos encontramos aquí con el amigo braulio que nos va a ser grandísimo de explicarnos cómo funcionan estos tipos de filtros de plataforma hay muchos mitos yo la verdad en personal yo lo tengo en mi fue el principal mi flower está toda mis duraznos ya crecieron y pues mi tiburoncín yo de haberlo traído de este tamaño ya en casi seis meses no saca 6 meses pues ya es una cosa de este tamaño está creciendo bastante bien yo los veo bien todos los parámetros no los he checado pero es gracias a la plataforma bueno ahorita estoy terminando de ciclar otra vez esa pecera saque todo lo que ya estaba ahí creo que es la tercera vez que cambiamos de peces hubo primero rubies después hubo ángeles después hubo los betas los flowers este no sé que van a traer yo creo que van a traer uno de los discos este pero como verás el agua está muy cristalina y realmente filtración no tiene más que una cabeza de poder para 80 litros y plataforma a pesar es de 150 o sea es totalmente entre comillas insuficiente de no ser por la plataforma vale el por qué dicen que no sirve muchas razones de es que todo el excremento toda la sociedad el exceso de alimentos se va a quedar aquí abajo atrapado como lo saco para limpiarlo bueno a pesar no se tiene que sacar para limpiarlo se saca de otra forma pero sin importar que filtro tengas sea un cánister sea un cánister sea este un som sean las cabezas de poder sean las cascadas todo ese alimento todo ese excremento sigue dentro del circuito de agua la única diferencia es que este está debajo del sustrato y en el caso del cánister pues está en una cubeta en el caso del som está en otra pecera abajo en el caso de tus canastas está en una maya al final de cuentas ahí está la suciedad vale por eso cuando se lavan los filtros inclusive los lavamos afuera porque cae todo que yo procuro no hacer eso pasa bueno amigos por lo general tiene estos cuatro agujeritos porque porque ya uno decide donde va a poner su torre no vienen como pueden ver vienen cerraditos pero es precisamente por eso porque si yo decido ponerlo aquí pues tomo la tapita de aquí o tomo esta ya sea como uno quiera pero por lo general siempre vienen así cerraditos para que uno decida y se pueda llenar de gravas aunque se nos vaya abajo porque de otra manera nos dejaría de ser un plástico enterrado y ahí si ya nos sirve de nada ok yo cuando conecto esta a la toma de aire ok si veo subir burbujas y expulsarlas por aquí normalmente traen esta cajita de carbón activado en esta parte de aquí yo prácticamente no se las pongo dos razones la primera en realidad es tan poquito el carbón activado que tiene que no recoge nada realmente este y la segunda procuro no utilizar el carbón activado más que para lo que en realidad es el carbón activado por ahí todo el mundo del taco no sirve tiene dos tres meses de uso tiene seis meses de uso el uso es muy variable pero para recoger los químicos ahora eso es todos los medicamentos a la hora que tú lees el instructivo lo primero que te dicen es retirar el uso del carbón activado bueno entonces en mi caso yo utilizo acuarisol como un preventivo si le pongo carbón activado ya no existe el preventivo utilizo vitaminas en mis acuarios habiendo carbón activado lo retira entonces le quito todo el carbón activado lo dejo con situación normal pura física y este y biológica no química que es la que hace el carbón este para que en el momento que por alguna razón se me enfermaron ni hecha este le tuve que meter medicamento este me equivoqué desparecitado bueno lo que haya sido ahora si pongo carbón activado retiro el medicamento y retiro el carbón en eso es en lo que en realidad varía el tiempo de vida de carbón activado cuánto medicamento me cojo pero bueno ese es independiente seguimos nada más con lo del filtro de plataforma subimos las burbujitas pero esas burbujas en realidad lo que están haciendo es impulsar el agua es más vamos a verlo a verlo gráficamente vamos a ver por eso me voy a venir con mi amigo Gabriel siempre muy amable y una atención personalizada con todos nosotros además de que vean nos está haciendo ahora sí que por favor de enseñarnos todo esto y no quedemos con las burbujas ven mamás que bonito se ve esto ok yo creo que no se se alcanza a ver no si ahí lo que yo estoy viendo son chorros de agua que ya están saliendo en la en la cascadita de arriba no se alcanza a ver amigos vean cómo está descendiendo el agua por fuera vamos a intentar ponerlo más de ladito a ver si se aprecia más hay que clavarlo un poquito a ver he llegado un favor vamos a sujetarle ahí yo le sujeto aquí y yo me encargo de cerrar esta ahí está vas a darle menos presión al agua ahí se notan ya más los chorritos de agua sí sí entonces en realidad lo que está haciendo esa burbujita es impulsarme la entonces en realidad es así como funciona impulsa el agua para sacarla por el tubo agua que está forzando a meterse entre la grava y retener todo abajo este todo el mundo se la vive cerámica matrix este ceolita cuanto material por donde se encuentran para hacer su filtración biológica por fuera si tú tienes esto toda tu superficie con una buena cantidad de grava se convierte en un filtro biológico entonces yo siento que del no utilizarlo estás desperdiciando todo tu fondo aquí ya entra la bacteria entran todos los desechos ya sabes bacteria nitrificante amoníaco, nitritos, nitratos ya de este lado sale prácticamente todo se concentra aquí como limpio el filtro de de plataforma con el sifoneo a la hora que voy sacando el sifón es cuando sale esa nube de mugre que todo mundo dice es que de ahí abajo sale una nube muy negra pues si esa es la manera de limpiarla ya la limpiaste vale al no tener el filtro de plataforma toda el agua que está entre tu grava este es un punto muerto no hay movimiento de agua agua que no se mueve se apesta definitiva entonces en vez de tener bacteria magnífica que es la aeróbica tenemos bacteria anaeróbica que hay que remover más entonces para quienes dicen no se usa el filtro de plataforma pues solo que sea latados o camas muy básicas o de plano este solo desnudos para que no haya esa esa zona de bacteria anaeróbica vale pues así es como funciona este filtro entonces en pocas palabras lo que tú nos quieres decir bueno esa parte yo ya te la entendí pero para los que nos están viendo lo que tú nos estás recomendando es meter uno de estos aunque le pongamos una capa delgada pero siempre tener o meter una capa por lo menos dos dedos sobre la capa de de la rejilla en total serían alrededor de cuatro a cinco dedos ajá 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 ahí están tres deditos mínimos y viene de menos a más ajá ajá porque vamos ese es el filtro sí pero el material filtrante es la grava entonces vamos si le dejo una capita que apenas y me cubra la reja pues el agua está pasando en vivo directo no hay nada que retengan los desechos entonces sí por lo menos de dos a tres deditos arriba del filtro que esté cubierto vale todos los filtros de plataforma tienen veintinueve veintiocho y fracción de ancho ajá yo estaba chaval las peceras hace como quince días las peceras este tenían treinta centímetros de ancho todas eran uno un metro noventa uno veinte por treinta ajá pues por ahí entre los que empezaron lo que me sabes madre fue mi papá este de hacerlas por cuarenta ok si tengo un punto muerto aquí de diez centímetros o cinco y cinco vale pero no es lo mismo tener diez centímetros por un metro que tener cuarenta por un metro de zona en la aeróbica vale ya que al final del día pues estás de acuerdo que por ejemplo nosotros que tenemos disco el disco se alimenta de forma y es el judicial porque por eso nos están diciendo es que tienes que hacerle los cambios semanales es que tienes que estarse comiendo es que bueno eso dicen te acuerdas de la vez que fuimos a la casa ah si pero si tiene sustrato yo también no les desde ese día no les comió eso no por eso tú tienes tú acompletas a ver tus planas pero eso es lo que nos dicen es de que por ejemplo el disco como se alimenta de aquí todo esto yo siento que a él ya daño por eso yo creo que vamos a buscar tu canal vamos a buscar mi canal por cierto no saben ganar ya suscríbanse acá con mi cuate también a su canal y peor aún o sea no sean ojentes híjole no puedo decir malas palabras este no sean mala onda o sea se suscriben y se suscriben ya 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 o sea digo si le cae gordo acá a mi cuate pues ya no lo vean no hay piedra pero para que se meten para descubrirse ay déjame suscribirse no es cierto eh jajaja si estoy si estoy si estoy y es más en los dos celulares si los dos tienen cuentas distintas jajaja o sea cuatro por dos ahí cuando vemos que come si a ver a ver vamos a buscar mi directamente ¿cuatro? oye ya ya llegando a la casa voy a sin poner la pecera cuatro meses hace cuatro meses lo subiste si mas no lo hicimos no fue antes jajaja o sea tienes dos de cuatro meses tengo más de cuatro meses que no se ponen a mi pecera que es queridoso pero vale efectivamente esa pecera lo permite no tiene filtro de plataforma pero tengo sustrato tengo plantas este vamos al bol métanse para que vean el video de cuando fuimos a la casa o sea mas como se llamó el video déjame ver visitando el acuario no bebe este acuario de mi amigo Braulio si chequenlo para que vean como esta su helada de acuarios por cierto y ya esta mejor ya tiene mas mas verde es mas luego hay que ir de nuez pues este se fueron dos de mis peceras se fueron muchos de mis peceras pero yo tengo una maquina de video jajajaja vamos a ir a jugar este es mas por ahí me están ofreciendo prestarme una para hacer un torneo de youtubers de kindlefike no 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 pues ahí si yo te quedo mas ya tiene mucho que no me dejan jugar jajajaja jajajajaja jajajaja Qué pena, olvidó las tortillas en la máquina. Sí, no me dijiste. No, yo sí me acuerdo de aquellos bellos tiempos que era muy peligroso que se nos olvidaran las tortillas, pero bueno, no. Por ahí está mi gema, a ver si... Bueno, para que se platique esa historia... Bien chico. Me mandó por las tortillas, y ya sabes, siempre un pinche cambio se termina. ¿Quién sabe por qué? Lo que sí, también hay que ser honesto, qué mala onda de la gente que tenía maquinitas en esos tiempos. Siempre ponían una máquina de videojuegos, o un despacho, o no sé cómo se... Lo conocé suyo, lo conocé como despacho. Y este... ¡A menos de media cuadra de la tortillería! Sí. Para el colmo de mis males, yendo de la casa hacia la tortillería, pasaba primero por las maquinitas y luego llegaba la tortillería. Entonces de regreso me quedaba pinche maquinitas a media cuadra. ¡Eh! Yo por lo general lo que hacía es primero me iba a jugar maquinitas, y después iba por la tortillería porque no llegaba la tortillería. No, ¿qué crees? No, no, le mandas. Porque hasta eso, la neta, no era muy bueno. Pero no sé por qué maldiciones ese día me iba pasando por ahí. ¡Y madres que me encuentro! Es más, creo que tengo más larga esta oreja que esta. ¡Bien, bien, bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Fue la cuadra más larga de toda mi vida. No manches, de ahí de las maquinitas a la casa anda una cuadra, ¿no? Van una cuadra y dos terrenos. Este... La cuadra más larga de mi vida. Como son de burla, o cotorreo, o a ver... Este... A los dos, tres días viene mi padrino de Estados Unidos. Y me regaló un Nintendo. Ay, no, ya ves el lado amable, ya tienes que ir a la tienda, no te ganas. Es como tía. Pero vamos, o sea, el padrino no supo nunca eso. Simplemente fue la casualidad de la vida que mi padrino viene de Estados Unidos. Es más, el Nintendo aquí en México no ni siquiera había. ¿Ya había todavía? Fíjate. El primer videojuego, por cierto, fue el Zelda. Que tuve después de que me regaló mi padrino el Nintendo. Creo que lo logré conseguir como seis meses, este... No, como cuatro meses después. Fue el Zelda y el R4. Pues... De los primeros. Tres, ¿no? Tres, cuatro meses después llega el Nintendo México y ya tenía el Nintendo. No, se me quitó la costumbre y ahora me compré mi padrino. ¿Te reyes de verdad? ¿Te reyes de verdad? Te reyes de verdad. 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 Son mil ochocientos juegos. No los he contado a decir para enlistártelos todos. No, pero ya. Pero son todos los clásicos desde el sesenta y ocho más o menos, porque trae juegos todos de Atari. Hasta el Kindergarten 2002. ¿Qué? La revisa. Todas lo termino de revisarla y... Ya llevo como media alcancía. ¿Qué? ¿Qué? Soy objetivo. No es que sea vicioso para jugar. Pero ya tienes tu guardadito. Estoy haciendo una alcancía. Bueno, es un buen punto. Le puse eso. Le puse eso. Porque no fue... Cuando me la vendieron no traía chapa. Este... Le quité la que traía. La volé. Le puse una chapa nueva. Este... Y escondí la llave. Pero le escondiste también que ni tú te acuerdas. No sé dónde está, pero... No lo voy a agarrar. Obvio. Todas las noches me juego dos, tres juegos. Ahí me tienes todos los días llegando a mi jefe. Porque mamá tiene la costumbre de contener el duro. El cambio. Así de... Te cambio esos 20 pesos por moneditas de 5. Chí, nada más tienes una buena tela al vuelo para mi juego, ¿no? Actualmente creo que todos en la casa están escondiendo los monedas de 5. Casualmente hay un escasez de monedas de 5 en la casa. Qué raro, ¿no? Pero... Estoy haciendo una de que si hay... Que no... De ahora que llegue la cajita vamos a cambiarte así. Algo hay que hacer. Está bien. Hay nuevos ejemplos. ¿Qué saben? Saberemos. Cambiamos el teléfono. Ya, pobrecito. Pues bueno. Volvemos al filtro. Aquí vamos a decir. Pasan todos los desechos. Pasan por entre la grava. Se descompone por la bacteria nitrificante. Por este lado ya sale totalmente limpia. ¿Vale? No existe ningún filtro mágico maravilloso. Que porque tenga... Hola. Un Fluval FX6 en una pecera de 150 litros. Pobres peces. Van a aparecer chiles en licuadora. Pero vale más de eso. Quiero mi agua bien inquisitiva. Y ese filtro es maravilloso y mágico. No es cierto. Ningún filtro es mágico. Ningún filtro es maravilloso. Ninguno me va a tener. ¿Qué es algo? Si no la cuento. Si yo agarro mi... Alimento. Ese filtro sí me lo voy a evitar. Para no hablar mal de ninguna marca. Este... Si yo llego con el alimento del más económico de esos botesotes enormes. Tampoco voy a decir el botesote porque ya sabríamos de qué hora hablamos. Y casi la viendo media pinche botero. Obviamente se me va a disociar el agua. No, pero ves la tengo bien clarita. Sí, güey. Pero tienes filtración para 1800 litros en una pecera de 100. No se trata de tener limpia la pecera porque tengo muchísimo pecado. El chiste es mantener un equilibrio. Que mi agua tenga un movimiento suave. Dependiendo los peces. Hay animales que les gusta un poquito más la corriente. Entonces animales que me les gusta la corriente. Tengo 150 litros. Necesito 1500 litros de caudal por hora. Tienen que pasar 1500 veces por el filtro. Les hago. Vale. En caso de peces como el disco. A esos no les gusta tanto. Entonces unas 5 veces. Serían... 450 por 5 son 300... 450 litros hora lo que tengo que mover en una pecera de 150 para tener discos. El movimiento es... El movimiento. Un chavito, sí. Entonces... Aquí... ¿Qué podemos mover? Unos 50. Entonces me permite tener una cabecita de poder. Ahí se ve la platita, el movimiento que tiene. Es mínimo. No está... Ay, se ve padre. Da algo. Sí, le da... Le da un ambiente un poquito más natural a pesar de que esa pecera todo es artificial. ¿Vale? El manglero. El manglero. El manglero. Y bueno, ya si nos ponemos muy exigentes, las piedras tampoco, el barro tampoco. Este... Al final del día no es artificial. Este, las piedras están pintadas pero siguen siendo naturales. Este... Pero... Tiene un ambiente bonito, tiene... Tiene un movimiento carencioso. No... No tiene un chorro que pase por ahí un pobre pez y me lo estampa en el vidrio. ¿Vale? No. Entonces, ese es el objetivo. Reparte toda tu filtración con todos los materiales filtrantes. Digamos... Este tipo de pecera tiene su marco arriba. No puedo ponerle cascada. Y no le quise poner canister. Precisamente porque cuando la pusimos fue como nuestro cuate de soda. El buen soda. Saludos para... Si es que ve el video porque... Esperemos que si lo ve el sodita porque luego dice que no... Que se siente porque no lo saludamos. Sí, no lo hagas. Yo con soda. Ja, 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 ja. Hay que ser comercial, carnal. Yo con... Yo con... No. No. Recuerda que nos cobran. Bueno. Ahí está, ahí está. Ja, 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 ja. Este hombre se sube todos sus videos y sale siempre con eso, eh. Y no específicamente esa marca. No. Siempre tomo muchas bebidas energéticas. ¿Quién sabe por qué tengo trastorno en el sueño, eh? Ah, ¿quién sabe? Cuatro de la mañana y yo todavía rocanroleando ahí así, este, trapeando. Y mi papá bien contento de... ¡Ya bájala tu escándalo! No, no es siempre. Es muy chido de que preguntarme. No las de calle. No, a ver si nos van y nos caen porque estamos viendo el señor de las cielas. Ja, 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 ja. Ah, no, pero es que pongo la barra y el subwoofer. Ya te imaginarás cómo se oye las balas llenas. Bueno, tú conoces los cuartos. Sí. Este... Tengo una cocina de Kaiser con este reloj. Pegada a la ventana. La... La ventana está abajo de la ventana de mi papá. Este... No sé, en Metallica a las 3 de la mañana. No creo que sea muy lindo. No, no, pero a lo mejor ya tiene tapones tú. Ya sabes, ¿no? No, lo que sí le he... Lo que sí le he notado últimamente es uno que... ¡Ay, qué manchado! Ja, 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 ja. Pero... Sí, sigue aguantando el señor. Y... Y cuando... Y cuando llega a protestar, la mente protesta igual. Tóca, tóca. El señor rocanro. Ya, el señor la buena música, la neta. Pues sí. Pues bueno. Creo que sí. En cuanto de los goles, este... Interciones y desmadre. Creo que sí explicamos bien cómo... Cómo debe funcionar. Cómo funciona el filtro de plataforma. Yo en la persona como te... Tú ya viste mi acuerdo que... A excepción de que lo rayaron. Porque quién sabe quién se le ocurrió usar una lija para limpiarlo. A todo mundo le... A todo mundo le pasa. Ja, 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 ja. Pues el agua está... Yo lo veo precisamente bien porque yo tengo... A mí me lavaron uno con tierra cómics. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Quítale el sarro. Ja, ja, ja. Lo peor es más que no tenía sarro. Especeros nunca tienen sarro. Ah, no, pero... La intención cuesta. Ja, ja, ja. ¿Qué podemos decir? Ya lo hicieron. Yo... Yo no... Yo no dije nada. No, no. Yo al menos. Yo la quité y puse una más grande. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Pero a lo mejor un día de esto sí va. Ay, bien linda. Bien linda. Yo era mi mujercita. Cuando llegué con la pecera... Dice... ¿Qué nombre era? Pero sí ya había varias en mi casa. Este... Yo con una pecera... Ay... Creo que era una... Era una pecerita chiquita. No recuerdo. No recuerdo. Y cuídense. Ya volteé y se me queda viendo. Con aquella ternura y el amor mejor. Me dice... ¿Y qué? ¿Esa te la vas a poner de sombrero? ¿O en dónde? Ja, ja, ja. No recuerdo. Sí. Pero bueno... En la casa de ella sí. Llegate. 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 Pero si ya llegó el momento en que ya, en el go, te ves, bueno, en la cámara, o sea,